Amigas y amigos, he vuelto con un video más aquí a su canal Leo de Géminis Dibujo y Pintura. Para seguir avanzando con ese dibujo que ya nos tardó casi un siglo, así es que abremos nuestros proyectos. Aquí tengo lo que he hecho últimamente con esta aplicación que es Painter, Infinite Painter. Y pues bueno, abramos nuestro proyecto este que ya se nos está haciendo como ya casi vivemos ahí ya en este rancho. Bien, entonces pues ya lo tenemos aquí listo para trabajarle. Así es que a lo que te cruje chencha y sin más rollo hay que comenzar. Nos quedamos en que habíamos hecho los detalles del caballo en el último video. Que más o menos sirvió bien, le falta todavía, esto no es el acabado final. Son varias capas que le vamos a hacer a nuestro cuadro. Hasta que lleguemos al punto donde ya digamos, ok, ya, está hecho. Ok, entonces lo que sigue es los pilares. Podrán dar cuenta, ah bueno, pero sigue un poquito del suelo, vamos a medio trabajarle al suelo ahora. Ahora, rápidamente vamos a agarrar, por aquí dicen, ¿qué estoy diciendo? Nuestro costero para ir a por este color que tenemos acá, ya lo tenemos. Vamos a darle unos claritos, que se vea como una arena entre blanquisis, blanquecina y por ahí. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Vamos a ver si podemos encontrar alguna brocha más adecuada que nos pueda ayudar con esta tarea. Esta podría ser, vamos a calarla, a ver qué hace. Como lo pueden ver ahí, turn skin, velocity pen, health pen, pilot, no, no me gusta esta, vamos a ver. Esta, vamos a ver qué hace. Obviamente, ahí va a estar lo más oscuro y aquí no. Entonces, me late. ¿Qué tal si la agrandamos? Sí, me late. ¿Qué tal si la ponemos más opaca para que sienta nuestro talento? De esta manera nuestro suelo agarra más, más este, más forma de suelo. Me late casi guate. donde creamos que lo necesita para que se vea un poquitillo se refiere que por acá es cuando la intensidad debería estar más fuerte a menos que este sol sea medio medio chafa y no no brille tanto pero si este sol, señor, señor, señor sol buenos días señor sol bueno nuestro suelo ya se ve más nuestro suelo si al parecer ya se ve más suelo que antes así ya se ve más suelo por ahí como si fuera aquí podemos jugar un poco con que a los efectos como que aquí enterró su pie el vato y ahí se como un gultito ah el caballo también aquí como que ah jejejejeje oh y podemos Podemos figurar huellas también Tú sabes De hecho es lo que debí haber hecho Artas huellas Donde quiera Esas las podemos hacer después Ya pues si se alcanzan a ver Entonces Si se alcanzan a ver Las podemos Hacer que se vean más claritas todavía Porque por acá pasan los caballos Obviamente entonces Ah mira Más o menos Ok entonces Ya que más o menos Le hicimos al suelo Pasemos a Los pilares ahora si Y en estos canijos Los pilares lo que podemos Intentar hacer es Pues ahí no mucho realmente Es casi se van a estar quedando así Lo que si vamos a tener que hacer es El techo Con un color adecuado Si ya lo tenemos acá Creo que no Agarremos nuestro gotero Y traigamos nuestro Color este Primario Lo vamos a meter ahí Y no vamos a exagerar Nada más con que se vea tantito Ahí está Y aquí si Prepárense Para Para un rato Porque esto Me late Me late Cacahuate Y va a ser tardadito Así es que A mal paso Darle prisa Más intensidad Más intensidad No se está notando Esto va Y Lo que vamos a intentar hacer Ahí Pero para el lado rojo Yo creo más Andale para el lado rojo Y ahora sí Así irá Se ve mejor Aquí por lo pronto Vamos a Más pequeñito Y más intensidad Porque lo que vamos a estar Intentando lograr Es de que Se vea pues que Está dando el sol Ahí Y perrón Y que Solo en esa parte No me la hagas cansada No me la hagas cansada Dije que esto Va a ser Tartadation Tartadation Ahí va Más o menos así Más o menos así Les digo que Este tejado ya Ya está viejito Sin fiere que Va a necesitar un reemplazo Pronto Este capataz Hay que Decirle pues Que haga su jale Que se arregle rancho Si se va viendo Leve Donde lo vamos a poder Distinguir más Va a ser acá Nuestro intento De De tejado Primer beso Aquí como que Se hizo un desmadre Siempre le puedo Estar haciendo esto Y se va A ver mejor Ah Ah Música Creo, bueno, continuemos Música Dime el beso Que onda, men Horrible Horrible Música 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 Y ustedes se preguntarán ¿Cuál? ¿Cuál te ha salido? Si todos se quedan en un intento ¿Cuál te ha salido? Si se nota, si se distingue ¿Cómo no? Si se puede Si se puede Vamos a Ponerle más acá Aquí está una línea fea Pero ese va a quedar Si se puede Ponte la canción Neta Tómala Tómala Y más tómala Y tómala Así nomás Que se vea La idea Nada más Ya pues había mencionado yo que Es dar la idea Y de ahí para allá Pues sus mentes Tienen que trabajar Patito Óyeme también Tómala Tómala y y y y y y además ya les había dicho que son las señoras texas quien los construyó todavía mejor todos los constructores de estas tejas de este tejado pues abuelita de batman y de rodín y 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 porque yo lo digo y 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 a todos los niveles papá y y a ver aquí me falló me faltó y 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 la neta abuelita y 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 cada vez queda menos y y y y pues otterinos y y y No recuerdo qué número de video ya llevamos. Pero si ya es como catorce. Sería como del quince por ahí. Pues el número que sea, ¿no? Como ya nos tardamos. Ahora, para que más o menos valga la pena que por lo menos se vea más o menos lo que vamos a ir buscando ya. Todo el esfuerzo valga la pena porque no. Un u para mí. Un u. Ahora. Yo creo que se ve... Yo creo que se ve horrible. Horrible. Aquí le va a faltar todos los oscuros pero eso se los vamos a dar después para no perder tanto tiempo aquí. Si es posible eso estamos hablando de perder tiempo aquí. Ya lo perdimos. De una manera que... Tomala. Te今年. Te that. Te that. Te that dem. Este tejado Desde cuando lo estábamos dibujando Nos consumió un montón de tiempo Porque primero no nos quedaba Después Tuve que borrar Un primer intento Porque no se dejaba creer Hasta que más o menos Ya pintó así como lo pueden ver Más o menos, no digo que Y pues Ustedes lo pueden ver, que no es la gran Belleza Y ahorita mismo de nuevo nos está Consumiendo harto tiempo Y yo creo que mis queridísimos amigos Como pueden ver Todo el tiempo que nos está consumiendo Ya casi Estamos Llegándole a los 40 minutos Es casi lo que vamos a hacer Por hoy Pero Rápidamente voy a regresar con otro Intento de mejora No del tejado No del tejado Sino de Más bien Una El avance Pues regresar con el avance Porque ya nos tardamos un montón de años Y queremos ya terminarlo Y queremos ya terminarlo Entonces Esto le voy a estar dando casi diario Ahorita mismo Más descanso tantito Y le vuelvo a aventar Porque si es cansado Estoy cansado Como dijimos le vamos a aventar más oscuridad Ahí después Cuando Vengan los últimos detalles Vas a ver que le vamos a aventar una capita Bien Perrona Que va a agarrar otro toque Maestro Oh Oh Dije maestro Oh Tengo que echar flores Tengo que echar flores Si no Más o menos Más o menos Ya casi Ya casi Sin perder Ritmo Que si se puede 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 Casi 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 Nos la echamos Por hoy Nunca habían visto un tejado así Que es obvio Que nunca Porque este es único Único Por eso esta finca Es única también Por su tejado Hey Terminamos el tejado Algunos detallillos quizás por acá Más Intensidad de color Pero se le puede Se le puede dar después Fácilmente Miren Vean Vean Ahí está Más o menos Pues Amigas y amigos Hoy hicimos un poquito De Del suelo Dibujamos unas pezuñas Por ahí Pero Le falta El tejado También le dimos Sus Claritos Pero le falta Entonces Pues aquí Le vamos a dejar A este Video Sinceramente No recuerdo Bien Este Que número De Que parte De video es Pero creo que es el Número 15 Si estoy mal La verán Este Y pues Espero que Se haiga Entretenido Y si se durmieron Pero lo bueno Que lo vieron Pues Les pido por favor Que me apoyen Con un Me gusta Una suscripción Que lo compartan Si ven Esa campanita Y pues Por acá Les estaré dejando Los otros Dos videos Anteriores De este Obviamente Se están enumerados Así es que Este Va a ser el último Y le pondré Los últimos Dos Que le Precedieron A este Así es que Pues sin más Les Doy gracias Y que Se la pasen bien Nos vemos En el próximo Video Aquí en su canal Leo De Géminis Dibujo Y pintura